Comunicar la vida, el trabajo y principalmente la solidaridad con los más necesitados es el mensaje principal del documental Llévate mis amores de Arturo González Villaseñor, una historia sobre un conjunto de mujeres, las patronas, que brindan comida gratuita a miles de migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos a bordo del tren conocido como La Bestia en busca de una vida mejor. Pues es una película que para mí en lo personal el tema de la migración es el eje central de lo que traza la historia, pero alrededor de esto hay muchos temas de los que se plantean en la película como el empoderamiento de la mujer, el abandono del campo, la desigualdad, la falta de oportunidades de las más jóvenes de las patronas por poder alcanzar una universidad en un lugar donde la educación no está bien planteada y entonces llegan sin preparación y sobre todo sobre la solidaridad, creo que es una película que habla de la solidaridad y de la humanización entre nosotros. El proyecto se inició en 2011, fue estrenado en el Festival de Cine de Los Cabos en 2014 y en octubre del 2016 tuvo su corrida comercial en cines del país y ahora se presenta en DVD junto con un cuadernillo con opiniones de Elena Poniatowska y Benito Taibo, además de algunas de las recetas culinarias que preparan las llamadas patronas para alimentar a los migrantes. Al recordar cómo nació el proyecto, Arturo González dijo que surgió a partir de una tesis que iba a realizar sobre una radio comunitaria ubicada en el Paso del Macho en Veracruz, muy cerca donde las patronas hacen su labor. Este trabajo le pareció muy humanitario, por lo que decidió contar dicha historia a través de este documental. Pues son una especie de, creo que te llenan el corazón, te siembran granitos de esperanza que te hacen dar cuenta que realmente se puede cambiar al mundo y que desde nuestras propias acciones ir en contracorriente de cualquier imposición o oposición se puede hacer algo. Y ellas nos han dado el ejemplo desde hace 23 años. Nosotros narramos un pequeño cachito de su historia, ¿no? Con información de Manuel Bello, guión de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.